Más de 60 actores sociales que realizarán proyectos con recursos del Programa de Coinversión Social 2015, dentro de las convocatorias Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud y Desarrollo Integral Sustentable con Participación Comunitaria, se reunieron en el Instituto Nacional de Desarrollo Social para hablar de las iniciativas que coadyuvarán a fortalecer el desarrollo y la cohesión social en todo el país. Representantes de asociaciones civiles, con domicilio en el Distrito Federal, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, compartieron ante funcionarias y funcionarios del INDESOL la trayectoria y logros de sus organizaciones, los proyectos que realizarán, los lugares de incidencia y el impacto que quieren lograr. El objetivo de estas reuniones es vincular a actores sociales que trabajan temas comunes o por regiones para que creen redes de apoyo y de esta manera puedan fortalecerse. Estos ejercicios que hemos hecho son para que cada uno de ustedes, entre todos, se conozcan, sepan qué está haciendo cada uno cuando son del mismo lugar, puedan intercambiar conocimientos, apoyar virtualmente, generar redes locales, generar redes o temas, sumar sus conocimientos y a veces son conocimientos complementarios. Además, funcionariado del INDESOL informó a las y los asistentes acerca de los servicios que ofrece la dependencia federal para mejorar las capacidades de actores sociales, como el programa de capacitación a distancia, cursos en línea, trámites administrativos y ante el registro, además de los tiempos y requisitos para entregar la documentación requerida durante la ejecución de sus proyectos. ¡Gracias!